Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundana. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Ciencia. Ciencia mundana. Alfredo Caro es el experto científico de la galería. Además de dos doctorados, tiene un blog de divulgación científica que se llama, como habéis escuchado, Ciencia Mundana. Hola Alfredo, ¿la semana bien? Muy bien. Hace unas semanas, Alfredo invitó al programa a una filósofa de la biología. No sé si ese es el término. Y creo que está de vuelta, ¿no, Alfredo? Sí, se quedaron muchas cosas en el tintero, cosas actuales. Y creo que es la primera que repite. Es la primera que repite. Es Laura Nuño. Buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal? Ella es filósofa de la biología en la Universidad Complutense de Madrid. Y en enero de este año publicó un artículo en la revista de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, titulado La construcción de la pandemia. Pero antes de hablar del artículo, te quería hacer una pregunta maliciosa. A ver, será. ¿Qué responderías a los que te dicen que, bueno, eres filósofa, ¿no? De letras y no tienes suficientes conocimientos biológicos para hacer filosofía de la biología. Por ejemplo, cuando hablas en el artículo y citas, hablas de evolución y citas a Levontín, ¿qué le responderías a esos que te dicen que los filósofos o las filósofas no tenéis suficiente conocimiento para hablar de biología? Bueno, la verdad es que probablemente muchos grados en biología tampoco hayan oído, vamos, no habrán oído hablar nunca de Levontín. Así que, vamos, los propios, quiero decir que los propios grados, los propios grados de cualquier materia ofrecen una formación como muy general, ¿no? Y muy preliminar, una introducción a áreas de investigación que son muchas, ¿no? Como decía el otro día, que hay un crecimiento exponencial de especialidades. Y, bueno, en particular la biología evolutiva en general ocupa un lugar súper marginal en los planes de estudio de biología en general y en particular en el Estado español. O sea que, vamos, que la formación en biología evolutiva en concreto que recibe un biólogo es muy escasa, no sé que luego se especialice, ¿no?, durante formación ya de posgrado más adelante. Pero, bueno, en cualquier caso es verdad que una disciplina como la filosofía de la ciencia o la filosofía de la biología en concreto como la mía, pues siempre hay carencias, ¿no? Hay muchos filósofos de la ciencia que vienen con una formación científica y luego hacen el doctorado en filosofía y a la inversa, ¿no? Pero los que vienen con una formación científica sienten carencias de formación filosófica y viceversa. O sea que es imposible, siempre vivimos con esa ansiedad de que nos falta saber suficiente. Pero a mí me gusta mucho trabajar en estrecho contacto con biólogos. Vamos, yo muchos de mis trabajos los he hecho en coautoría con biólogos y nos complementamos. Aparte de tener luego formación, también tengo formación formal, digamos, hice un máster de biofísica, por ejemplo. Pero vamos, que creo que lo mejor resulta precisamente de la colaboración de gente con distintas formaciones y perspectivas. Claro, que se suele entender a la filósofa como la que está ahí leyendo muchos libros y después pensando y escribiendo sobre ello, ¿no? Y no, hay colaboración, hay trabajo colectivo con otras disciplinas, claro. Sí, sí, sí. Sí, pues vamos a... Vamos al lío. Vamos al lío. El título, empezando por el título, ¿no? La construcción social de la pandemia, el realismo extendido como superación crítica del cientificismo y el negacionismo. Bueno. Qué manía tenéis de poner títulos largísimos. De verdad, la academia os lo tenéis que mirar eso. Yo insisto. Como tienes un título y luego en el subtítulo explicas la tesis, ¿no? Es como primero el título, solemos poner el problema, ¿no? Y aquí es la construcción social de la pandemia, ¿no? Y luego, pues intenta resumir en un subtítulo cuál es tu tesis principal, ¿no? Para que ya el lector se sitúe un poco. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho y creo, desde el periodismo, que al final lo que hace es inhibir la lectura muchas veces en lugar de llamar a la lectura. Pero bueno, el tema sí nos parece suficientemente interesante como para tratarlo. Lo primero, lo primero que cuando uno lee desde... Sobre todo con todo lo que ha pasado este año y medio, lee la construcción social de la pandemia, la sensación de que me estás diciendo que es un invento o que el virus no existe, ¿qué te refieres con construcción social de la pandemia? Sí, bueno, esa es la reacción de mucha gente, ¿no? O sea, digamos que precisamente el título se refiere a eso, ¿no? Que cuando hablas de construcción social, pues por un lado tienes la reacción, ¿no? El pánico que se desata entre los guardianes de la ciencia, lo que ahí en el artículo llamamos los cientificistas, ¿no? Que niegan que la sociedad, el contexto económico y social, tenga nada que ver en la ciencia, ¿no? Más bien, la ciencia debe ser, si no lo es, debe ser ciencia pura y hay que protegerla de la política, ¿no? Todo lo demás es política. Esa es una reacción cuando hablamos de construcción social. Y por otro lado están aquellos que precisamente dicen lo que acabas de decir tú, ¿no? Que efectivamente el virus se lo han inventado, pues, o seres perversos como Bill Gates, ¿no? O imperios malignos como Estados Unidos o China y niegan la propia existencia del virus, ¿no? Entonces, yo lo que trato de explicar en ese artículo es que decir que la ciencia es construida o que la pandemia es un fenómeno social no debe hacernos incurrir en ninguno de los dos negacionismos, ¿no? Ni el negacionismo de la sociedad, digamos, ni el negacionismo conspiranoico-anticientífico, ¿no? Ya. Esa es la tesis ahí que está resumida en el título. Queda bastante más claro. ¿Y qué es el realismo extendido? Bueno, primero con realismo lo que quiere decir es que es un término de Bruno Latour, que es un filósofo de la ciencia francés, ¿no? Que al hablar de realismo se compromete con la realidad de los fenómenos de los que trata la ciencia para oponerse a los negacionistas, ¿no? O sea, no niega en absoluto, ¿no? Por lo contrario, se compromete con la existencia de los fenómenos de los que se ocupa la ciencia, el cambio climático, la pandemia, etcétera, ¿no? Pero al llamarlo extendido, lo que quiere decir es que la realidad de la que se ocupa la ciencia va más allá, ¿no? Se extiende más allá de los confines de lo natural, de lo que entendemos por natural y también de los confines de los laboratorios, ¿no? Los fenómenos de los que se ocupa la ciencia no son fenómenos naturales puros, sino que están atravesados por la sociedad en la que se generan. A eso se refiere con extendido, ¿no? Primero con realidad, eso, ¿no? Es decir, digamos, me comprometo con la realidad de la ciencia y de sus fenómenos, pero va más allá de lo que entendemos tradicionalmente como natural. Esa es la tesis ahí implícita en el término de realismo extendido. Y los que niegan eso serían los cientificistas. Y los que niegan eso, efectivamente, digamos, los que niegan que es extendido serían los cientificistas y los que niegan que la ciencia trata con hechos reales serían los negacionistas. O sea, niega doblemente, ¿no?, a los dos extremos, que digo, como decía antes, a los dos los podemos llamar negacionistas porque niegan cosas, ¿no? Unos niegan la realidad de los hechos con los que trata la ciencia y los otros niegan que la sociedad tenga algo que ver en la ciencia, en los contenidos de la ciencia misma, ¿no? ¿Y por dónde ha derivado la investigación? Bueno, pues yo lo que hago en ese artículo es este concepto de Latour, ¿no?, que él ha aplicado a otros casos de estudio, como, por ejemplo, unos que tienen mucho que ver, los propios microbios, la existencia de los microbios. Entonces, él estudia un episodio clave de la historia de la ciencia, ¿no?, como es el descubrimiento, entre comillas, de los microbios por parte de Luis Pasteur en el siglo XIX. Y, por ejemplo, Latour lo que sostiene ahí en ese libro es que, en realidad, los microbios, dice él, los produjo la sociedad industrializada del siglo XIX, ¿no?, con la revolución industrial y el hacinamiento de las personas en las ciudades, se multiplicaron los microbios y los microbios se convirtieron en un problema social. No es que se los inventara, obviamente, Pasteur, ¿no?, sino que la sociedad de la época los produjo e hizo que se convirtieran en un fenómeno social, ¿no?, y no en un fenómeno marginal que hasta entonces no había afectado de forma dramática, ¿no?, a la sociedad humana. Y eso hizo también que naciera un movimiento higienista, ¿no?, que pretendía, precisamente, acabar con las bacterias, ¿no?, en las grandes ciudades y que Pasteur, digamos, lo que hizo es concretar ese movimiento, ¿no?, y esa situación con la nueva ciencia, ¿no?, de la microbiología que aparece en esa época. Pero la insistencia es eso, ¿no?, que los microbios son el producto de una época, no estaban ahí simplemente un científico genial y solitario los descubre, ¿no?, levanta la alfombra y descubre los microbios, sino que son el producto de una época y de una sociedad determinada. Y yo lo que digo en ese artículo es que lo mismo podemos decir del COVID, ¿no?, que no es que nos hayamos inventado el COVID ni que sea una mentira, digamos, difundida por fuerzas oscuras, pero eso no significa que no lo hayamos creado nosotros, ¿no?, pero haya creado nuestra sociedad, ¿no?, globalizada, hiperinterconectada, donde, digamos, la barrera con el mundo salvaje está en proceso de extinción, ¿no?, y por la forma en la que tenemos de relacionarnos socialmente. En una sociedad distinta a nuestra, agrícola, no globalizada, pues no hubiera existido probablemente el COVID o no hubiera existido de la forma en la que se ha manifestado en nuestra sociedad. Sí, hay un par de autores, ¿no?, Bruno Rob Wallace, el que más lo ha trabajado en los últimos años. Mencionas a Bruno Latour y dices que fue el primero en meterse en un laboratorio a hacer un estudio antropológico como filósofo, ¿no? ¿Y por qué fue tan relevante este libro y este estudio que hizo la antropológica? Bueno, pues porque lo que dicen ellos, ¿no?, Latour y Wulgar, que es el que escribe el libro con él, aunque fue el que, Latour, el que hizo el trabajo de campo, ¿no?, es que hasta entonces la sociología o la antropología, pues habían hablado del código ético de los científicos, ¿no?, cómo se comportan como sociedad, cómo protegen su conocimiento, pero nunca se habían atrevido a abrir lo que ellos llaman, o Wulgar llama, la caja negra de la ciencia, ¿no?, que es el modo en el que los científicos producen el propio conocimiento, ¿no?, las verdades científicas, cómo se producen los hechos científicos, ¿no? Y entonces lo que hace Latour es, por primera vez en la historia, abrir las puertas de un laboratorio y asomarse a los biólogos moleculares de un laboratorio de neuroendocrinología súper conocido, el Salk Institute, asomarse para ver, para mirarlos como si fueran una tribu extraña, ¿no?, digamos sin prejuicios, sin asunciones, sin entender su lenguaje tampoco, ¿no?, y desde fuera documentar qué estaba pasando allí, ¿no?, porque decía, bueno, en realidad vivimos una sociedad absolutamente atravesada por la ciencia y la tecnología, pero en realidad los que no somos científicos de esas especialidades no tenemos ni idea de lo que pasa allí, ¿no?, entonces vamos a ver qué pasa y cómo toman las decisiones, cómo deciden seleccionar los hechos, ¿no?, los resultados de los experimentos que se publican y los que no se publican, y lo que descubrieron es que, pues, todo ese, digamos, la forma de funcionar de la ciencia no se parecía a la que nos habían vendido los libros clásicos de filosofía de la ciencia, ¿no?, en las que se suponía que había un método científico universal, ¿no?, consistente en la formulación de hipótesis y su contrastación empírica mediante experimentos, sino que aquello era bastante más caótico y más complejo de lo que suponíamos. Dices, perdona, tales prácticas, los laboratorios, resultan más bien de la negociación constante de microestrategias que permiten ordenar los datos ingentes y muchas veces contradictorios en los productos que al final de este proceso de fabricación se presentan como hechos. Eso, eso levanta ampollas, ¿eh? Claro, eso fue un, por eso tuvo el impacto que tuvo, ¿no?, y bueno, de hecho, tuvo el impacto, no solo esta obra, sino otra, empieza todo con la teoría de las relaciones científicas de Thomas Kuhn, pero esta fue ya definitivo, tuvo el impacto hasta el punto de que la filosofía de la ciencia se dividió en dos. Muchos filósofos de la ciencia dejaron, entre ellos Latour, dejaron de llamarse a sí mismos filósofos para llamarse sociólogos y se creó un campo distinto que se llaman los estudios sociales de la ciencia, que no son los de filosofía de la ciencia, o sea, la filosofía, digamos, los filósofos se fueron, se quedaron en sus facultades y los filósofos con esta mirada, ¿no?, sociológica, fundaron sus propios departamentos. O sea, que tuvo un impacto, digamos, en el panorama universitario bastante brutal. Se inauguró lo que se conoce como la guerra de las ciencias, entre estos dos enfoques de la ciencia, los racionalistas, los filósofos clásicos racionalistas que trataban de salvar la racionalidad de la ciencia, ¿no?, y la noción de verdad científica, y luego otro extremo relativista, ¿no?, donde, digamos, se llegó a equiparar la ciencia con cualquier otra actividad humana, ¿no? Ya. Y ese es donde perdemos el mito, ¿no? Claro. Sí, hablando de ese mito y un poco donde nos quedamos el otro día, la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Realmente la sociedad este año y pico de pandemia, que parece que va, al menos en nuestros países centrales, va mitigando, la cuestión de la incertidumbre ha sido lo que más, yo qué sé, problemas ha generado en la sociedad, ¿no? Dices en algún momento en un artículo que una cosa, entre comillas, buena de la pandemia ha sido que se han abierto las puertas de los laboratorios y han salido a la luz, pues, todos esos desacuerdos, esas rectificaciones y, en definitiva, esa incertidumbre que no se veía. Hablamos un poco de esto. Sí, digamos que un poco, pues, lo que hizo Latour, que en realidad solo se enteraron cuatro académicos, ¿no? Yo hablo de la guerra de las ciencias, de la gran revolución, pero en realidad eso se quedó, el efecto de aquello fue intramuros de la universidad, ¿no? Pues, yo creo que la pandemia este año ha hecho lo mismo, pero para todo el mundo. O sea, se han abierto las puertas de los laboratorios, efectivamente, y la gente ha visto qué tipo de cosas se publican en los archives, ¿no? En los repositorios de publicaciones no revisadas por pares todavía. Se ha visto, efectivamente, la cantidad de distensos internos en la ciencia, ¿no? Como no todos los científicos, obviamente, están de acuerdo, ni en los resultados, ni en la forma de producir los resultados, ni en la forma de interpretarlos. Como los modelos que utiliza la ciencia no son modelos deterministas, sino en su gran, vamos, en su aplastante mayoría modelos probabilísticos, que hablan de posibilidades, ¿no? Que no nos ofrecen certezas, sino, digamos, nos permiten manejarnos con escenarios posibles, pero no con certezas absolutas. Pues, bueno, eso es lo que hemos visto. Yo creo que eso genera consternación, ¿no? Al principio, pero yo creo que es bueno. Es bueno en el sentido de que ahora lo que hay que, digamos, explicar, ¿no? La ciencia ahora tiene la labor, o la filosofía de la ciencia más todavía, de explicar que no pasa nada, que la incertidumbre es, de hecho, vital para el funcionamiento de la ciencia, ¿no? Y que no podemos exigirle a la ciencia que nos dé las certezas que antaño nos daba la religión, ¿no? La ciencia no es eso, y sin incertidumbre y sin desacuerdos, pues no habría ciencia, no habría ciencia, no habría progreso científico, y bueno, pues eso. Pues dices que la incertidumbre desaparece normalmente del relato de las notas de prensa de los éxitos científicos. Hay que ser optimistas de que la pandemia vaya a cambiar esos relatos exitosos. Sí, bueno, yo creo que ahí precisamente la divulgación periodística tiene, bueno, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? En hacer una buena divulgación científica que no contribuya, ¿no? A lo que comentabais antes, ¿no? A la mitificación de la ciencia, sino que sea capaz de transmitir los resultados con la prudencia con la que la transmiten los propios científicos en sus publicaciones, ¿no? Sin eliminar todo eso de la transmisión. Y bueno, pues yo creo que... Y sin generar demasiadas expectativas, ¿no? Que es lo que hacen habitualmente, ¿no? Eso es. Mucha parte de la divulgación científica de los medios de comunicación genera eso, un montón de expectativas. Y que muchas de ellas, bueno, pues la verdad es que son bastante frustrantes, ¿no? Es un sistema en realidad bastante perverso porque nosotros mismos, bueno, yo me incluyo como académica, ¿no? Estamos obligados, cuando redactamos un proyecto para obtener financiación, ¿no? Estamos obligados a cumplimentar una sección de promesas casi, ¿no? Decir, bueno, y esto, ¿qué aplicaciones puede tener? Y entonces ahí todo el mundo, ¿no? Pues esto va a curar el cáncer, el Alzheimer, en filosofía, pues lo que sea, ¿no? O sea, te inventas porque tienes que... Estás obligado a vender las aplicaciones de cualquier cosa, ¿no? Y claro, esa parte es la que luego se lee, ¿no? Se lee el periodista porque obviamente es la que va a tener más impacto social, pero al final acaban reproduciendo algo que está ya en los propios proyectos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es donde está el origen también de todo esto, ¿no? Que toda ciencia, se espera de toda ciencia que tenga una aplicabilidad inmediata y que esté ya orientada en esa dirección desde el principio, ¿no? Y al final, pues lo que hacen los medios es también amplificar ese relato que nos obligan a tener a los propios académicos sobre lo que hacemos. Incluso ya te digo cuando hacemos filosofía, vamos. Por eso vosotras habéis enterado que habéis empezado un podcast esta semana. Sí, sí, sí. La verdad es que... ¿Cómo lo podemos encontrar? Porque ni yo mismo, o sea... No las podían encontrar. No, sé que Ivo mañana se publica en Ivo, el lunes, no sé. Sí, el lunes, a partir del lunes ya se subirá a Ivox y ya podréis descargaros los programas. Se llama Inaplicables, precisamente por este espíritu no aplicado, ¿no? Que tenemos, somos tres filósofas de la ciencia, tres compañeras. Que eso, que hacía mucho tiempo ya que veníamos, como comentaba antes, detectando, ¿no? A todas nos gusta mucho la ciencia, la divulgación y detectando que había muy poca divulgación de filosofía de la ciencia, ¿no? Y también viendo por las clases que a nuestros alumnos y tal lo que más le gustan son los podcast y la radio, la verdad, pues ya habíamos empezado a utilizar material sonoro, ¿no? No solo referencias bibliográficas para las clases y tal, y veíamos que no teníamos en castellano nada. Bueno, muy poquito, vamos. Y entonces decidimos producirlo nosotras porque hay una radio en musicología que está en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía de la Complutense, que se llama Dofa Radio y que hacen programas, sobre todo de música, pero están abiertos a colaboraciones con otras facultades y les propusimos el nuestro y entonces, bueno, de momento se emitió en directo el viernes, pero a partir del lunes ya lo van a subir a iVox. Inaplicables se llama. Inaplicables, pues. Si os escucháis, genial. Yo seguiré, escucho muchos podcasts, así que os escucharé. Bueno, pues esto es un poquito de propaganda ya. Pues esa era la idea, ¿no? Esa era la idea, propaganda mutua. Propaganda al principio. Pues muchísimas gracias, Laura Nuño, por estar otra vez con nosotras y por seguir, bueno, enseñándonos por dónde va la filosofía de la ciencia, que nos parece, y en este caso, la filosofía de la biología, que nos parece, la verdad, una experiencia interesante. Ha sido muy pedagógica. Completamente. Yo estaba viendo al antropólogo inocente por allí y ya estaba pensando que es interesantísimo. Pues esa es la idea.